Como la noche cuando brilla la luna Como el rocío cuando besa la flor Así tus ojos disiparon mi bruma Cuando me dieron tu mirada de sol Como las hadas de mis sueños de niña Como el cariño que yo siempre angelé Como la estrella de mi rumbo perdido Yo, yo te buscaba y por fin te encontré Tú eras encanto, prisionero de un beso Y yo era tristeza, te volviste canción Eres la frase más, más sublime de un rezo Eres el dueño de mi fiel corazón ¿Por qué llenaste de ternura mi vida? ¿Por qué me diste lo que nadie, nadie me dio? Por enseñarme que no, no, todo es mentira Sin condiciones mi cariño te doy Sin condiciones mi cariño te doy Te doy Te doy Te doy Amén